Muy buenos días, nuestra colaboración con el Cáceres, la verdad es que lleva desde un montón de años. Y este año no podía ser, menos. En estos últimos partidos queremos estar presente y en este en concreto que hemos llamado el partido de la ilusión porque son los tres decisivos, como muy bien han dicho, hemos querido que el pabellón el próximo domingo esté a rebosar. Por eso hemos adquirido mil entradas que vamos a regalar entre todos nuestros amigos y nuestros clientes. Como veis aquí al lado tenemos una simulación de canasta en la cual invitamos a que por cada ticket de compra superior a 10 euros hagan tres tiradas. En el momento en que haya un enceste regalamos la entrada, con lo cual va a ser muy fácil que repartamos estas mil entradas en los días que quedan de aquí al domingo y estaremos casi hasta el último momento haciendo el juego o hasta que se acaben las asistencias. Además, otra ilusión que queremos hacer con esta actividad es el apoyo al atleta extremeño Miguel Coca. Por eso tenemos aquí este balón que está firmado por todos los jugadores de la plantilla, es el balón que han jugado la primera vuelta y que vamos a sortear entre todos los que quieran rellenar este cupón de participación y hacer un donativo de un euro. En lo que se trata es que podamos conseguir una buena cantidad para apoyar a este atleta y que pueda participar en todas las competiciones que puntúan para las olimpiadas de Río en el 2016. Animo a que incluso vosotros colaboreis en esta acción que creo que es muy importante para el club, importante para Extremadura. Y también solo desear que el partido esté en el público, que demos mucho impulso, que demos mucho ánimo y que ganemos, claro. Bueno, buenos días a todos. Como bien sabéis, durante la semana no hemos podido contar con Carlos Toledo, que sigue recuperándose de su lesión. Estoy satisfecho de la evolución que lleva. En un principio, cuando le vi lesionarse, yo personalmente me asusté y nos asustamos todos porque tenía mala pinta. Pero durante los últimos días hemos visto evolucionar favorablemente. Y estoy contento del trabajo que están haciendo Mario, Lalo, el médico y Ángel para poder tenerlo a punto. Ojalá que pudiera ser para Tarragona. No lo sabemos todavía. Y el resto de la semana bien. Hemos entrenado a muy buen nivel. No noto la presión en los jugadores de la necesidad de ganar imperiosamente. Hemos hecho una buena semana, con bastante ritmo. Defensivamente nos sentimos fuertes. Yo creo que esa va a ser un poco la clave para el partido contra Plas. Ellos son un equipo con jugadores individualmente de mucha calidad. En un principio de temporada, si recordáis, todo el mundo lo daba como uno de los favoritos para estar arriba. Pero bueno, ha entrado en una dinámica no demasiado buena. Y no creo que la clasificación refleje el nivel que tiene la plantilla, tanto colectiva como individual. Están en una situación apurada, jugándose el defenso. Eso me da que pensar que van a venir muy duro. A ningún equipo, a ningún profesional le gusta estar abajo y defender. Y me espero el mejor plan posible. Así que hemos preparado el partido concienzudamente. Como si fuera un equipo que estuviera arriba en la clasificación. Y bueno, no estamos con confianza. Sí en nuestras posibilidades. Pero sabiendo que vamos a tener que hacer un buen partido para poder ganar. ¿Y Guille tuve ayer una pequeña distensión cuádricep? Lo tuve que parar antes de tiempo. Ha entrenado esta mañana, si bien es cierto que el entrenamiento de hoy ha sido más suave. Yo creo que vamos a poder contar con él. No sé si a tope, pero sí que estará para jugar. ¿Se ha ido bien? Sí, sí, todos están bien. Bueno, durante la semana siempre pasa algo. No ha roto de un golpe y estaba molesto también del cuádricep. Pero nada que le haya impedido entrenar con normalidad. Así que bueno, además son dos puestos. El tema de interiores, ellos sabéis que tienen una de las parejas que más suman de la liga, con Maquader y Ausina. Sin ser muy grandes, son jugadores muy físicos. Mucho talento en el poste bajo. Mucho rebote. Mucha capacidad de generar faltas porque tanto ellos dos como Riera asumen muchísimo, muchísimo juego de plaz. Y tanto Guillermo como Ro van a ser el poder importante en el partido. ¿Cuál es el reto que no es el jugar? ¿Cuál es el sentido de quién? Él va cogiendo ritmo. Todavía no está a tope. Le va a costar todavía por lo menos una semana sentirse con esa sensación de sobre todo a la hora de generar juego. ¿Qué es lo que él sabe hacer? Sentirse seguro. Yo creo que le falta todavía un poquito. Está para jugar, pero no a tope, evidentemente porque no podía ser de otra forma. Ha estado mucho tiempo parado. Físicamente es una lesión que le ha mermado mucho y necesita un poquito más de tiempo. Pero también está para estar algún minuto en cancha, así que está rápido. ¿Qué es el cuerpo? ¿En cuál lo sentiste? Para mí ahora es bueno. Creo que nos quedan tres semanas donde tarde o temprano la vamos a tener que sentir, según se acerque el final de la liga. Pero veo a la gente segura. Y hay un ambiente, no tengo un ambiente especial. Eso no quiere decir que luego durante el partido no lo pasemos mal. Pero no tengo un ambiente en el que, como lo habéis dicho, otras semanas pesa más un poco la ilusión y el querer ganar que el verse obligado a ganar cada partido. Estoy contento. ¿Tú crees que Fla venga a tener alguna altura y a intentar romper? No, no. Fla sí. Fla va a venir a muerte. Le quedan tres partidos. Gano otro día a Xami, que eso le obliga a ganar un partido más que ellos. Entonces van a tener que jugar a tope y así lo espero. No espero un Fla relajado y dejándose ir en las últimas jornadas del día. ¿A ver con la jornada menos que era mucho en la jornada? Es un equipo muy talentoso. Es un equipo muy talentoso. Pero sí que personalmente los jugadores tienen posiblemente el turito de poder ganarle a uno de los equipos que estarán arriba, de reivindicarse. Y yo creo que además denotaría que son jugadores para poder estar más arriba, si son capaces de sobreponerse a eso. Al no jugarse nada y ganar a un equipo profesional fuerte y con calidad como es Castellón, yo espero lo mejor de Barcelona, sin duda. ¿El mejor equipo de Castellón? ¿Perdóname? ¿El mejor equipo de Castellón? ¿De Barcelona? Sí, como equipo Castellón tiene para mí, si no la mejor plantilla, está muy cerquita. Barcelona tiene muchos jugadores de calidad y que seguramente los veamos en oro y en ACB. Y por eso espero que den lo mejor y que demuestren que son capaces de ganar ese tipo de partidos. Yo creo que siempre lo he dicho, que Cáceres y el club son un equipo oro. Las circunstancias nos han hecho jugar en plata y la ciudad merece el baloncesto en oro. Ojalá seamos capaces de que el pabellón tenga un ambientazo, que por eso también doy las gracias a Rocío, la gerente de Ruta de la Plata, porque un sitio que se ha vuelto emblemático en la ciudad apueste por el baloncesto. Y ojalá seamos todos capaces de empujar un poquito más y estemos en oro. Y si lo conseguimos por la vía directa del ascenso directo, pues será una fiesta. Yo creo que es muy importante que todo el mundo del baloncesto nacional sepa que el club quiere apostar por estar en oro. Creo que es muy importante. ¿Y si hay gente en un país que está en un país? Sí, cada vez nos va a quedar menos. Lo que sí es cierto es que nos vamos paso a paso. El pla sería un insulto a la inteligencia no pensar que es tan importante como Tarragona o como Guadalajara. Entonces, como somos bastante listos, pues le damos muchísima importancia. ¡Gracias!